Hay un nuevo ritmo, ritmo tromical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y lo aprenderá Moviendo cadera, todos a gozar Es muy difícil, más difícil encontrarla Bailar los huevos nuevos Y en la subvención, se va a aparecer ¡Esta chunga! 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 Va a bailar el ritmo, me decitará Mover las caderas, sin perder ropa Es fácil bailando, te divertirás Músicos y grandes, todos por igual Tengo deslizito, vivo a ti, 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 vivo a ti ¡Gánchale! ¡Gánchale! ¡Gánchale, Dios! Este es el tacto, como un tanquimático, de su más que está ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Bien! Se acabó ritmo fácil también ¡Y eso! ¡Gracias!